Internet es el medio de mayor alcance y acceso en la actualidad. Por eso, es importante hacer presencia y ser visible en esta red. Y para lograrlo, solo debes crear una estrategia digital utilizando herramientas prácticas y sencillas para todos. Con una estrategia digital podrás llegar a más personas y encontrar posibles clientes, promocionar tus productos y trabajo artesanal, crear una comunidad interesada en tus productos y comunicarte con ella de forma inmediata y efectiva. Revisar lo que está haciendo tu competencia y aprender de ellos. Ahora que sabes para qué sirve una estrategia digital, puedes comenzar a crearla siguiendo estos pasos. Define tus objetivos y el público al que quieres llegar. Crea tu sitio web utilizando herramientas fáciles de manejar. Incluso puedes encontrar algunas gratuitas en Internet. Elige los canales que te resulten más prácticos de utilizar. Selecciónalos y crea tus cuentas. Recuerda que las redes sociales son un medio de alto potencial para desarrollar tu estrategia. Crea contenidos atractivos en forma de videos, imágenes y textos. No olvides contar la historia de tu trabajo, de tu oficio y de tus productos. Realiza la programación de tus publicaciones y acércate más a tu comunidad. Para hacerlo más sencillo, utiliza un calendario. Finalmente, haz un seguimiento constante del impacto de tus publicaciones y controla el éxito de tu estrategia. No olvides innovar. Con contenido preciso, en el lugar adecuado y en el momento perfecto, podrás poner en marcha tu estrategia digital. ¿Quieres lograrlo? Entra ya a www.artesaníasdecolombia.com.co y www.artesaníasdecolombia.tv Numeral Artesano Digital Bye. 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 Bye.